Pero bueno, yo también les tengo una sorpresa Llegué muy bien acompañado Ah, caballeros ¿Cómo están? Todos los amiguitos Hola, ¿cómo te llamas? Mateo Él se llama Mateo y tú te llamas Cristian Cristian y Mateo Bueno, muy bien Exactamente Bueno, los invito ahora al momento más importante del programa, ¿cierto? A la oración A la oración Y por eso vamos a reunirnos y vamos a llamar a Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Señor, Dios y Padre nuestro Envía a tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor Para que hoy reine nuestra vida en nuestro corazón Para que saque de nosotros lo mejor, lo que tú has sembrado Señor Y que podamos dar frutos de paz, de amor y de caridad A ti Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Señor Jesucristo, Rey del Universo Guárdanos y protégenos hoy y siempre Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Deciendo sobre ustedes y los acompaña siempre Amén Que viva Cristo Que viva Qué rico, de verdad Los felicitamos por esa misión tan linda Y también a todos los misioneros Seminaristas, sacerdotes que están cumpliendo esa labor tan linda De servirle a Dios y a los demás Muy bien Y a los misioneros de la consulera que están en todo el país Pues una felicitación muy grande Ay, les tengo una invitación para Navidad ¿Qué negociación nos tienes? Una novena ¿Dónde? Ay, muy linda ¿Conocías una novena de Navidad? Tráela, tráela, baila, traes Voy por allá Bueno, amiguitos, les tengo un noticio No, 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 no Luna, imagínate que acá estábamos invitando a que todos nuestros amiguitos Pero no se me atraviese, padre, que estoy hablando Pero... Sí A todos nuestros amiguitos los he invitado Miren, si ven, me distrae a Luna Me está distrayendo a Luna Es que estoy haciendo negociación con Luna Para que Luna cante el próximo sí Imagínate que los estamos invitando a que sean los reporteritos del mes Para que nos ayuden a evangelizar, nos acompañen Y adivinen qué Ya está ¿Ya lo tenemos? Sí ¿Quién es? Niños, este miércoles no se pueden perder Magazine Entre Amigos Porque ahí vamos a decir el nombre del amiguito que nos va a acompañar a las reporterías No se les olvide Este miércoles no se pueden perder Entre Amigos Ah, muy chévere Exactamente Y les íbamos a contar una sorpresa para aquí nuestra modelo de hoy Sí Nos ayudé a presentarla Pues les tenemos una novena de Navidad para los niños Para que los niños coloreen, pinten y aprendan sobre Jesús muchas, muchas cosas Y también para que lo puedan guiar en las parroquias Entonces los parroquias también lo pueden adquirir Y además trae un CD No pues con la voz de Luna que era tan precioso Ah, sí Pero pues con unas voces muy interesantes y muy buenas Entonces Pero bueno, ya que estás hablando de CD Surprise, pregúntale Ay, yo sí quiero saber, Luna Cuéntame ¿Dónde conseguimos tus canciones? Ay, sí Bueno, el CD lo pueden comprar ustedes ¿Nos puede mostrar tu última obra? Ah, yo lo quiero ver Ok Mientras tanto, les cuento que la novena de Navidad la pueden conseguir aquí en el canal Cristavision Bueno, son dos Uno es de valores para la vida, mensajes positivos Y el otro es de alabanza para el Señor que se llama Ponlos los dos así, ponlos los dos así Eso Y tenlos ahí Tenlos ahí un segundito ¿Y dónde los podemos conseguir? Los pueden conseguir en las librerías del Minuto de Dios Ay, qué lindo No, Luna, de verdad te felicitamos Estamos muy felices de que nos hayas acompañado con esa actitud Se ve que estás irradiada por Dios Eres muy bonita y cantas hermosísimo Gracias, gloria a Dios Bueno, y un saludito también a todas Perdón, yo voy a hacer un saludo a todas mis compañeras de trabajo Por favor, yo estoy en la práctica ahí en el Congreso Mis compañeras a Vicky, la doctora Jova A mi jefe, el doctor Gregorio Muchas gracias por todo De verdad que Dios los bendiga Ya culminé mis actividades Pero que estén muy bien Otro saludito, ¿a quién más? A los niños que hacen sus primeras comuniones En estos días A todos los que se ordenaron hoy en la diócesis de Zipaquirá A los que hoy en los soya se ordenan en la diócesis de Bogotá A los que se ordenan en la diócesis de Facatativa Pues hombre, bienvenidos al gremio Y qué rico que sean sacerdotes para el reino de Dios Exacto Ay, se me olvidó otro saludo Qué pena A Julián y Son Suárez Y a Clara Suárez también Que Dios los bendiga Y bueno, muchas gracias Qué pena hoy mi peluquería Lenín Que me arregló muy bien Pero pues me tocó hacer de gamicita Y me despeiné Pero muchas gracias Nos vemos en la misa En la misa ¿Sotras? ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar Vamos a cantar con Luna ¿Y esto qué dice? Porque estamos llamados a ser luz y sal del mundo Hoy decido que voy a ser de mi vida Uy, eres todo el poesía No volveré a dar un paso atrás Aún en la tormenta Limpiaré el altar Tú, 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 tú El Señor lo hizo. Venga. Quiero amar más, ser, despertar, me confiar, quiero ser tu luz y sal, hoy quiero buscar el sentido, la dirección para ser tu, 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 tuya, tuya misión. Sé despertar, sé despertar, me confiar, quiero ser tu luz y sal, hoy quiero buscar el sentido, la dirección para ser tuya, tuya, tuya mi misión. Oh, 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 quiero ser, sé despertar, me confiar, quiero ser tu luz y sal, hoy quiero buscar el sentido, la dirección para ser tu, 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 tuya, tuya mi misión. ¡Gracias!